Sí, estamos trabajando muy bien, estamos todo este mes, estuvimos trabajando en distintos lugares y bueno, hoy toca, el sábado toca Bisco y de Maquena, así que bueno, vamos a estar con todo para brindar una hermosa jornada. Gustavo, sabemos que en otros lugares dividís la parte teórica de la práctica, ¿tenés idea cómo se va a plantear aquí, si va a ser cuántas horas? Comentanos un poco. Sí, sí, yo creo, arranca más o menos a las 9 y 30, que generalmente es la acreditación, y a las 10 aproximadamente arrancamos con toda la parte teórica. La parte teórica es todo trabajo con imágenes de una forma muy didáctica, donde se puede, digamos, yo trabajo con contenidos que van de lo simple a lo complejo, entonces se logra entender bastante bien, muestro mucho lo que es las imágenes, porque es muy importante para comprenderlas, se hace todo mucho más práctico y más entretenido. Siempre está vinculado, digamos, sobre lo que es el ataque y el bloqueo, y hay un bloque que hacemos que es de motivacional, a donde uno, bueno, cuenta experiencia, donde se da mucho feedback con el público, donde trabajamos todo lo que es el trabajo en equipo, la importancia de jugar bien, las cuestiones físicas, emocionales, bueno, hay muchas cosas para trabajar, y después hacemos un break, que es el almuerzo, que lo hacemos todos juntos ahí, participamos activamente con los profes para seguir charlando, por si quedan dudas, y después largamos la parte práctica, que se atiende aproximadamente hasta las 7 de la tarde, y bueno, hacemos fotos, filmamos autógrafos, jugamos, y bueno, en la parte práctica, volcamos todo lo que vimos en la parte teórica, a través de ejercicios analíticos, sintéticos y globales, para terminar el juego. Bueno, por supuesto de que esto nos va a servir a la gente de Vicuña Maquena, y a toda la gente que practica volei, en la parte técnica, individual y grupal, ¿no es cierto? Pero también hablas de la motivacional, porque vas a contar tus experiencias de vida, y por todo lo que has pasado, y eso le sirve no solamente a los amantes del volei, sino a los deportistas en sí. Sí, sí, por eso creo que es muy importante contar de uno de dónde vino, que viene de muy abajo, que le ha peleado, que ha pasado por distintas etapas, que bueno, uno cuenta su propia experiencia, también habla de experiencias de otros jugadores que han jugado conmigo, que bueno, han sido grandísimos jugadores, y bueno, creo que de la parte motivacional es fundamental para que uno pueda creer y tenga confianza en uno mismo para todo lo que haga, ¿no? No solamente lo que es el deporte, sino que sabemos que el deporte es una institución muy fuerte que nos prepara para lo que va a ser la vida, ¿no? Así que ya sabemos todo lo que respecta a lo que es valores y todo, y bueno, creo que hagamos deporte fundamental de los chicos, y bueno, se hacen volei, mucho mejor. Quienes han estado participando de tus clínicas nos dicen de que, bueno, son muy valorosos la parte, por supuesto, deportiva, también la motivacional, motivacional, y también porque irradiás humildad y, bueno, también los motivás para continuar, para seguir en la vida misma, ¿no? Claro, por eso creo que es más que importante, yo siempre digo al día, para mi hijo lo mismo, creo que si uno puede volcar a los hijos al deporte, tienen ganado gran parte, ganado el partido, a veces la mitad del partido lo tienen ganado, porque creo que el deporte le va a dar cosas que no se lo da otra forma de vida, entonces creo que el deporte te prepara para la vida, te enseña el hecho de compartir, adquirir valores, el hecho también de que uno la tiene que luchar, y bueno, ya sabemos cómo es la vida, uno tiene que lucharla, ¿no? Porque en la vida a veces pasan cosas y uno tiene que, para llegar a algún lugar, tiene que sacrificarse, tiene que muchas veces hacer eso, tiene que esforzarse, y bueno, tratar de superarse día a día y ir disfrutando también de lo que va haciendo, y bueno, creo que el deporte es una escuela fundamental. Gustavo, ¿cómo ves, ya que estamos dialogando, cómo ves el volei actual, cómo has visto, bueno, ya que has pertenecido a la selección, has estado en las olimpiadas, cómo ves a nivel país, los clubes, pero también a nivel selecciones? No, 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 yo creo que está muy bien, creo que Argentina, a pesar de los pocos recursos que tiene, hace cosas, bueno, lo ha demostrado con la clasificación, a lo que no solo haber ganado el Panamericano, sino con distintos equipos, haber clasificado a Tokio, las Panteras también hicieron lo suyo, creo que es muy importante, como siempre, falta mucho apoyo, sobre todo, bueno, creo que hay un conflicto con la federación, que hay un poder que se revea eso, y que trabajen conjuntamente, porque de esa forma también se obtienen mucho más rédito, y bueno, sabemos que la situación económica es complicada del país, y a pesar de eso, se lograron cosas, así que, bueno, creo que la selección está bien, la liga está bien, lo único que por ahí muchos jugadores se han ido al exterior, y eso, bueno, ha hecho que, bueno, que la liga baje un poco de nivel, pero viene siempre, es una liga muy competitiva.